¡Ey, Luna! ¡Mira lo que tengo! ¡Eh! ¿Y eso qué es? Esta cosa teletransporta objetos al futuro y al pasado. Llamemos la pistola teletransportadora. ¿Y de dónde la has sacado? Luna, piensa un poquito. Mis humanos inteligentes la han inventado. Te enseño cómo funciona. ¡Claro que sí! ¿A dónde iremos? A ningún lugar. Es que la acaban de inventar. Podría ser peligroso para nosotros. Bueno, muestra. Bueno, ¿y ya? ¡No! ¡Qué aburrido! ¡Mejor dámela a mí! ¡No! ¡Sí! ¡Déjame un ratito! ¡Luna! ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Podría decirme dónde estoy? ¿Quién me distrae otra vez? ¡Tengo una conversación importante! ¡Wow! ¡Te pareces tanto a mi yo del pasado! ¡Vale! ¡Te daré una pista! ¡Estás en el Sistema Solar, en la Vía Láctea! ¡No puede ser! ¡Ahí es donde yo vivo! ¡Y los planetas me parecen conocidos! ¡Pero tú para nada! ¡No sé nada! ¡He vivido aquí toda mi vida! ¡No me distraigas y vuelve a tu lugar! ¿Dices que vuelvo a mi lugar? Bueno, ok. ¡Luna! ¡Qué demonios has hecho! ¡Tierra! ¡Lo siento! ¡No tenía ni idea! ¡Claro que no tenías! ¡Siempre andas metiendo la pata! ¡Tierra! ¡Disculpa! ¡Mejor pensemos que hacer con el sol! ¡Es una completa ca... ¡Gracias por vernos! ¡No olvides darle like y suscribirte al canal!